Hola chicas, bienvenidos a mi canal no de vez más Si estás viendo este maquillaje y esta camisa Es porque grabé el video el mismo día que grabé el tutorial que acaban de ver Quizás Bueno mis amores, este video de hoy quiero compartir con ustedes Es un poquito diferente Ustedes me lo han pedido Wow, me quedo ciega ahí un momento Pérate, algo me lobo So, es un poquito diferente Me lo han pedido en mis redes sociales Ustedes me han dicho Oye frase, hazte un video Hazte un video diferente en español Y aquí se los traigo Yo diría que esto en español se llama las 10 realidades mías Quizás, las 10 realidades Es un poquito de conocerme un poquito más A ver quién yo soy A ver porque tú estás dándole de subscribe a un canal Y tú no sabes quién Karen Hilton es ella Así que este es un tag Que me taggearon Ustedes quieren saber Un poquito más de miso Yo diría que son las 10 realidades mías Así que vamos a ver Quién es Frances Michelle La número 1 Bueno, la primera realidad mía Es que yo soy boricua Soy puertorriqueña Nací en Puerto Rico Me mudé a los Estados Unidos Cuando tenía 9 años de edad Y tengo 29 Esa es la segunda realidad mía Tengo 29 años de edad Mucha gente no lo piensa Mucha gente dice Tú tienes que nena Si tú pareces de 20 Nena, pero tú pareces de 16 Mucha gente me pregunta Y esos nenes son tuyos Tengo dos hijos Soy madre de dos nenes hermosos A la cual amo con toda mi vida Pero ese trozo acaba de pasar Hace como una hora Mi español es horripilante Le puedes preguntar a mi familia Mi español es No very good looking Y eso que sí Soy latina Soy puertorriqueña Pero llevo 20 años Viviendo en la Florida So, me crié acá Trato de no perder el español Con mi familia Con mi papá Con mi mamá Y voy mucho menos Con mis hijos Pero sí Al tú entrar en la escuela Aquí Pues, tú sabes O sea, te pierdes el español Y después tú estás como que Mira, dame un sándwich Que es una bruja de arena O algo así ¿No me entiendes? Próxima realidad Es que yo no estaba Yo no Yo no toda mi vida He sido Fanática del maquillaje Yo vine a ser fanática Del maquillaje Yo creo que Como a los 19 A los 20 años Decidí empezar a Maquillarme Yo era lo que se llamaba Un tomboy Que era los que se vestían Con camisas grandes Pantanones grandes Pues yo siempre fui Bien flaquita en las ISO Nunca quise ponerme Escopa pegada Porque no encontraba Ropa que me sirviera Pues, ¿qué decidí hacer? Ponerme ropa Que me quedara grande Y siempre andaba En tenis Y en botas Y eso fue lo que pasó Así que Creciendo aquí en la high Y en elemental No, en elemental Sí En lo que es este la high Pues yo usaba Ropa ancha Y usaba botas Y usaba tenis A mi esposo A mi esposo No le gustan los tenis En las mujeres Pero yo le dije ¿Sabes qué? Papi Tienes que bregar con esa Soy cristiana Me crié en el evangelio Desde que tengo Cuatro años de edad He estado en la iglesia He estado Danzando Hago pantomima Traduzco en la iglesia Me crié en la iglesia Soy una niña de iglesia No me avergüenza Que me digan Church girl Nena de iglesia So Crecí en el evangelio Y de verdad Honestamente El haberle dado mi vida A Cristo Ha sido la mejor decisión Que yo he hecho En mi vida Y de verdad Que no me avergüenzo Decir que vivo para Cristo Y decir que A veces pues se me va Al avión Y me gusta escuchar Música Que bundana La gente dice No escuches música Que no es cristiana Eso es del diablo Es que Hay mucha tela Así que yo no voy a hablar de eso Soy joven Me gusta pasarla bien Ahora no bebo Ni tampoco fumo No me gusta No soy yo No quiere decir Que te voy a juzgar Porque lo haces Me gusta mucho la pasta No soy italiana Pero me encanta la pasta Un tutu ratutuli En otra realidad mía Honestamente Tú me ves bien seria En las fotos Si tú me ves en la calle Y me pasas por al lado Voy a estar bien seria Y vas a decir Ay pero que come caca Yo honestamente No lo soy De verdad que Es donde aplica Ese dicho Ese dicho Decir Donde dice No busques el libro Por su Portada En inglés Era mejor Don't judge a book by discover Traducido por Google Translate Soy una loquera Me gusta pasarla bien Me gusta reírme He pasado por muchos Momentos difíciles En mi vida A la cual han creado Un carácter fuerte A la que han creado Una mujer fuerte Por los cantazos Que he cogido En la vida Y pues este Soy así Pero honestamente Si tú me conoces Tú te vas A enamorar De mí Me gusta Debería pasarla bien Detesto El mall No me gusta El mall No me gusta El mall Papi El mall conmigo No vamos Papi Papi Plop plop Yo voy a ir A comprar Ropa Y yo veo Lo que hay En una tiendita Pequeña Me gustan Los shopping centers Pequeños Yo voy a una tienda Entro Pupu Cojo las cosas Pupu Pupu Y me fui No me mido La ropa No me gusta El mall Mi actriz favorita Es Jennifer Aniston Ella es mi artista favorita Me fascina Ese fue uno de los shows Míos favoritos Friends Todavía lo veo Hasta el sol de hoy Veo ese show Y digo How you doing Yo siempre quise ser coreógrafa Danzora Danzarina Tú sabes Las mujeres que bailan así Bien sexy En los conciertos No en los conciertos No en los En los shows Los premios billboards Los premios latinos Todas esas cosas Más que en los premios No me gustan los conciertos Ni nada de eso Pero yo siempre quise Oh yo voy a hacer una de ellas Pregúntale a mi esposo Si yo bailo Tengo dos pies izquierdos No bailo para nada Del mundo Nada La salsa es como que Una para adelante Y una para atrás Una para adelante Y una para atrás No bailo Por nada del mundo Bueno yo creo que Hasta aquí De Estar diciendo cosas mías Que me Me embaraz No sé si es en español Me humillan Bueno espero que les haya gustado Estas realidades mías Honestamente yo quise ser un po Quise ser un poquito más abierta Con ustedes En el sentido De que quiero que me conozcan Un poquito más Y va a que vean Quien es Francia Michelle Quien es la que está detrás De esa cámara Un poquito loquita Si lo sé Pero pues Que se puede hacer Bueno mi amores Gracias por su amor Gracias por su apoyo Sobre todo su paciencia Sobre todo su paciencia conmigo Lo amo de verdad Que honestamente Ustedes me hacen súper feliz El hacer videos para ustedes De verdad que para mí Es brutal Ok Así que si les gustó este video Yo espero que sí No olviden No olviden darle un pulgar Para arriba a este video Y si quieres ser parte De mi familia Aquí en YouTube Solamente tienes que darle Subscribe al botón A tu propio resto Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final Muchos besos Las veo en mi próximo video Bye Bye